Para los llaveros de la suerte tengo unas patitas de conejo, las he echado en una solución de agua y sal, en 10 litros de agua he echado un kilo de sal, esa es la proporción, y ahí las he dejado 24 horas para así ayudar a la conservación de las mismas, entonces las voy a sacar, las voy a escurrir, y más adelante las voy a llevar a una solución de alumbre para su conservación, y así evitar que se deterioren y pierdan el pelo, entonces acá tengo 4 patitas, voy a echarlas entonces en el alumbre. Acá tengo la solución de alumbre, a un litro de agua le he agregado 250 gramos de alumbre y 250 gramos de sal, en ella estoy cultivando unas pieles de conejo y adicionalmente ahí también puedo echar las patitas para su conservación y posterior manejo. En esta solución las voy a dejar durante 10 días y ya cuando las saque de ahí las voy a llevar a un secado en el medio ambiente donde haya buena sombra y buen aire. Pasados los 10 días de tener las patas de conejo en la solución de agua alumbre y sal, se sacan, se cuelgan, se dejan secar, acá ya llevan alrededor de 2 meses, están completamente secas y ahora voy a continuar con el procedimiento para armar los llaveros. Para el armado de los llaveros tengo las patas de conejo, también he conseguido dos portallaveros con argollita, si no los consiguen pueden utilizar dos trozos de cuero, en este caso son de chivo o también pueden utilizar el mismo cuero de la piel de conejo. Ahora, como la pata está muy larga voy a trozarla por acá, pero primeramente voy a romper acá la piel y con esta cegueta voy a quitarle el trozo de hueso que sobra para que aquí al final podamos coser y no se vea la unión, ya sea del cuero o del portallaver. Ya he cortado el hueso voy a ajustar ya sea el portallaver de esta forma, acá lo voy a sujetar con unas puntadas o el cuero también lo puedo sujetar con unas puntadas y luego lo cerraré acá y quedará de la siguiente manera. Así va a ser el proceso para las otras patas, para que todas queden del mismo tamaño. Ya están adecuadas las patas, ahora tengo una aguja con hilo, esto lo he pasado por cera de abeja para que no se va a poder ir tan fácilmente, si no lo tienen pues lo pueden hacer así pues va a tener menos duración. Ahora voy a coser uno de los portallaveros a una de las patas y luego esta parte que queda la voy a pegar con esta resina instantánea, si no la tienen lo pueden también hacer por cosido, quedará igual. Ya está asegurado el portallaveros, ahora voy a utilizar el pegante para echarle acá al trozo de piel y ya quedaría este terminado de esta manera. Si no tienen el pegante lo pueden terminar cosiéndolo, igual les va a quedar bien, hagan un buen remate con un buen nudo para que éste no se suelte. Ahora voy a trabajar con el cuero, voy a colocarle una argolla, primero la introduzco y antes de hacer el trabajo en la pata voy a coser acá este extremo con este hilo que ya anteriormente lo había pasado por cera de abeja, lo aprieto bien en el extremo, no corto el hilo pues me va a servir para asegurar cuando esté trabajando ya sobre la pata. Ya está con la argolla, entonces voy a proceder a coserlo en una de las patas, en este caso voy a utilizar esta de color café. El mismo proceso que hice con el portallaveros, la voy a coser acá, trato de coger un poco de piel y hueso y ahí va a quedar asegurada, y luego ya utilizo el pegamento, si ustedes no lo tienen pues pueden utilizar el mismo hilo con la aguja y terminan cosiendo, un poco más demorado pero va a hacer la misma función. Ya está asegurado, ahora procedo a echar acá el pegamento para hacer el terminado. Ahí les dejo la idea de cómo hacer sus llaveros con pata y conejo, si les ha gustado pueden dar like, manito arriba, lo pueden compartir, comentar, dar sugerencias, suscribirse e invitar a sus amigos para que también lo hagan. Este lo hice a manera de enseñanza, ustedes lo pueden hacer algo más estético con diferentes trenzados, diferentes portallaveros, incluso cuando se trabaja en cuero pueden hacer un trenzado diferente para que no quede el cuero plano, portallaveros de diferentes clases, he visto, pues solo conseguí estos para este tutorial. Entonces, gracias y en una próxima nos vemos. ¡Gracias!